...a nuestro amado en el día de ayer, sino también, y que está aquí presente, sino también los niñones y mujeres de aquí, y seminados, todavía más a todo el pueblo que está pendiente del asunto que venimos a tratar en esta tarde. Hoy, a las doce de la noche, termina una etapa, la etapa de las alianzas, y un segundo después se inicia la etapa de la campaña electoral. Durante todo el tiempo hemos sido consistentes, permanentemente explicamos lo difícil que resultaba una alianza entre dos de las cuatro fuerzas mayoritarias del país. No obstante, personalmente sostuve conversaciones con comisiones de los tres partidos, incluyendo dos conversaciones con el presidente de Balaguer, en su calidad de presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Debo decir, para orgullo de todos nosotros, que en todo momento dejamos claro que el PRI ni era, ni es, ni será una mercancía puesta en el mercado para ser vendida al que mejor paga. El PRI es una organización política forjada al calor del esfuerzo, del sacrificio, del sudor y hasta, ¿por qué no?, en uno que otro caso, por las propias lágrimas, en el momento en que el dardo de la traición penetró nuestro cuerpo. que el PRI en consecuencia se respeta y respeta. Esas conversaciones todas se caracterizaron por la cortesía y el mutuo respeto. Y hoy debo reconocerlo en público y al mismo tiempo pedir que esa sea la forma en que nos conduzcamos a través del tiempo. sin embargo como había dicho antes para pactar una alianza en cierto modo hay que renunciar a posiciones tomadas en cada partido independientemente independientemente de la composición de las boletas electorales. En ningún caso oígase bien en ninguno de los tres casos se llegó a acuerdos ni parciales ni totales y declaro en este momento que el PRI acudirá a las elecciones de mayo solo con Dios. ¡Aplausos! 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 Como habíamos dicho al iniciar estas palabras, hoy a las doce de la noche y un quinto de segundo se inicia la etapa de la campaña electoral. Quiere decir que comenzarán los 90 días decisivos para lograr la victoria electoral en mayo de este mismo año. Dicho de otras formas, las trompetas han sonado y han llamado a la lucha y a la lucha era el PRI con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo. Tras la conquista del poder, del poder y de la gloria, porque ya como Hernán Cortés hemos quemado las naves y hemos señalado la raya que divide la mediocridad de la grandeza. En este proceso no caben ni vacilantes, ni cobardes, ni vagos, ni traidores. Caben, cabemos los que tenemos fe primero en Dios, después en el pueblo, y finalmente en nosotros mismos. Pese a lo que algunos han querido vender, el PRI tiene posibilidades de ganar las elecciones. Y los que así hablan, los que nos niegan esa posibilidad es porque no saben cómo pudimos, sin recursos económicos de ningún tipo, construir esta maquinaria formidable política que se llama PRI. Son los que no saben que el PRI nació grande, nació fuerte, nació para gobernar, nació para desde el gobierno, tener la gloria de cambiar el atraso por el progreso, tener la gloria de terminar el hambre, la miseria y el atraso, tener la gloria de conquistar la verdadera libertad y la verdadera democracia en la tierra dominicana. Consciente de lo difícil que sería una alianza de dos de las grandes fuerzas, siempre preparamos nuestro partido y preparamos al pueblo para acudir solos. Apenas queda una convención municipal por celebrar lo cual será hecho el sábado próximo en San Juan de la Maguana. La maquinaria del PRI está aceitada y en pie de lucha en pie de lucha para buscar la victoria victoria que es posible aunque no segura eso solo lo sabe Dios pero como el mismo Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré lo importante es que hagamos el sacrificio que haya que hacer el esfuerzo que sea necesario para obtener la victoria y si esta no nos sonríe digamos que si la victoria llega la recibiremos con humildad si llega la derrota la recibiremos con dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!